El Instituto Forestal Nacional anunció la adquisición de un observador forestal satelital, que permitirá medir la actual situación de los bosques del país y detectar de manera temprana áreas de deforestación ilegal, lo cual facilitará los controles ambientales. Hemos firmado una alianza con la World Resource Institute a través de la ayuda amiga de la WWF, obteniendo así la licencia de la plataforma de monitoreo satelital Global Forest Watch, la cual permitirá el monitoreo de nuestros bosques con actualizaciones cada ocho días. Con un sistema de alertas tempranas de deforestación, facilitando las tareas de intervención tanto de linfona como de las demás instituciones comprometidas con el desarrollo sostenible de nuestro país. Además de ello, y en el fiel compromiso de transformar el país en un Paraguay de la gente, socializaremos el uso de este sistema de control a toda la ciudadanía, permitiendo el acceso al mapa forestal del Paraguay, llevando la democracia a un nuevo nivel, donde el pueblo será el verdadero contralor de lo que ocurre con nuestros recursos forestales, involucrando así a todos los sectores en la formulación de un plan conjunto, con un nuevo objetivo, transparente y único, con oportunidades reales y accesos claros al bienestar común y la tranquilidad, sustentada en una administración honesta y segura de sus decisiones. La titular de linfona celebró la adquisición de esta herramienta, ya que pese a la vigencia de la ley de deforestación cero en la región oriental del país que se implementó en el año 2004, Paraguay ha perdido más de 600.000 hectáreas de bosques nativos en esta zona del país en los últimos 14 años. En más de 14 años de vigencia de la ley de deforestación cero, nuestros sistemas de control no han podido informar sobre más de unas pocas acciones individuales de detección y acción en cuanto al tráfico de productos forestales ilegales, con una pérdida anual boscosa de aproximadamente 40.000 hectáreas año en la región oriental. Creemos que con estas herramientas muchas cosas van a cambiar y muchas buenas iniciativas, tanto legales como humanas, encontrarán un aliado estratégico y veraz en el alcance de los objetivos anhelados. Esta nueva herramienta, además de traer luz a sectores donde el control estatal carecía de la honestidad suficiente, proporcionarán los datos necesarios para que la justicia actúe con mano dura sobre los responsables del incumplimiento de la ley. Permitirá además realizar un control sobre las zonas forestales del país, identificando las zonas óptimas para la labor de forestación y reforestación, tanto en su concepto productivo económico como de conservación. Constituirá un punto de partida clave en la socialización y el acceso a la información pública en cuanto a nuestros recursos y patrimonios forestales, abandonados a la suerte de viejos esquemas que han cedido en la pantalla contra la corrupción y la impunidad. La adquisición del observador forestal se dio mediante una alianza con el Instituto de Recursos Mundiales, organización mundial que busca crear condiciones de equidad y prosperidad a través de la administración sostenible de los recursos naturales.